Pastor, ¿Pastor cómo está? Pastor, aquí traigo a mi bebé. Lo traje para presentarlo en la iglesia, para presentarlo al señor. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos a ver esa belleza de bebé. ¡Ah, lo quiere ver! ¿Quién es uno bebé? ¡No hay quinto malo! ¡No hay quinto malo! A ver, muéstrame la carita del bebé. Bueno, sí señor. Aquí está. Mírenlo. ¡Mira esa carita! ¡Mírenlo! Bueno, ¿y qué quiere? ¿Lo presentamos o lo exorcizamos de una vez? Bienvenidos amigos de Biblia Libre. Mi nombre es Edgar Escobar. Y estamos aquí en el espacio Biblia Libre para estudiar aspectos interesantes de la escritura. Muchas personas nos han escrito preguntándonos si es bíblico y correcto la presentación de bebés en el templo, en la iglesia. Ustedes saben, llevan al bebé ante el pastor, lo presentan. En la mayoría de las congregaciones utilizan dos testigos o cuatro testigos que fungen como padrinos. Que los presentan ante la congregación y ante el señor y hacen una oración por el bebé, leen algunos versículos, etc. En algunas congregaciones se convirtió en un ritual. Este es uno de esos rituales evangélicos que se ha popularizado desde hace mucho tiempo. ¿Pero es bíblico? ¿Es correcto? ¿O es incorrecto y es pecaminoso? No está en la Biblia. ¿Qué le decimos a este ritual? ¿Podemos decir que es algo que está bien hecho? Pues eso lo analizaremos aquí. En primer lugar, ¿de dónde surge? Es lo primero que tenemos que decir. ¿De dónde o cuál es el argumento bíblico que estas personas utilizan para realizar esta práctica? Hay tres argumentos. Número uno, cuando Ana presenta a Samuel en el templo. Y lo deja ahí con el i. ¿No? Primero de Samuel, capítulo 1, verso 27. Bueno, no podemos utilizar esto como una comparación válida, ya que Ana tenía un compromiso para con Dios, había hecho un voto para con Dios, de que si Dios le daba hijos, porque ella no podía tener hijos, pues el primero que tuviera lo entregaba al Señor. Pero esto solamente, solamente sucedió con Samuel. No sucedió con los demás hijos, porque resulta que Ana sí tuvo más hijos. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz a tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Al único que Ana presentó fue a Samuel. A los otros cinco no. Tuvo seis hijos. Así que no nos puede esto servir como un argumento para decir que entonces nosotros tenemos hoy en día que presentar a nuestros hijos o a los bebés en la iglesia. Argumento número dos. Cuando José y María presentan a Jesús en Lucas 2, 22 al 24. ¡Ah, miren! José y María fueron al templo y presentaron al niño. ¿Se dan cuenta? De la misma manera, hoy tenemos que presentar a nuestros hijos. Bueno, este acto de José y María es un acto que tiene que ver con la ley. Ustedes saben que dentro de la ley mosaica una mujer quedaba impura después de haber tenido un bebé. Tenía que esperar un periodo de 40 días para poder realizar sus labores. E incluso tenía que presentarlo cuando era primogénito ante el sacerdote. Tenía que presentarlo en el templo. Éxodo capítulo 13, verso 11 al 15. Dice También redimirás al primogénito de tus hijos. Al primogénito de tus hijos tendrás que presentarlo, redimirlo y pagar. De hecho era eso, redimirlo. Pagar por el primogénito. ¿Qué está haciendo María aquí en el acto? Pues la palabra nos dice en Lucas 2, 7 que Jesús fue el primogénito de María. María era virgen. Así que María tiene que llevar a Jesús y presentarlo y pagar por su primogénito. Pero no lo hizo con los otros hijos que tuvo. Bueno, hay personas que piensan que María no tuvo más hijos. Igual, el acto hubiese sido solamente porque era primogénito. No era un acto para repetirse o no estamos con esto instaurando una doctrina. No estaba María instaurando una doctrina y algo para hacerse. Era algo que hacían ellos solamente con los primogénitos. Si tomamos el acto de José y María como una regla para hacerlo en las iglesias, entonces tendríamos que hacerlo solamente con los primogénitos. Porque eso era lo que decía Levítico capítulo 12, 1 al 4. Era el primogénito y éxodo 13 también. Era el primogénito solamente. Así que tampoco nos sirven otros textos como números 3, 11, 41, 44, 45, 47, 51 o 18, 16. Nos sirven como ejemplo para darnos cuenta que sólo presentaban a los primogénitos. Así que no podemos aplicarlo a una regla o norma en la iglesia de hoy. Número 3 y es el argumento más usado. Presentaban a los niños delante de Jesús y Jesús los bendecía. Eso es lo que nos dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, verso 3 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Se da cuenta hermano? Los bendecía, se los presentaban a Jesús y Jesús ¿qué hacía? Ponía la mano sobre ellos y los bendecía. ¿Sí ve que Jesús sí lo dejó instaurado como algo que tenemos que hacer? Bueno, el texto también aparece en Mateo 19 y en Lucas 18 y solamente en Marcos dice que los bendecía. Ahora, es el mismo evento. Ese evento se presentó una sola vez. No era algo que Jesús fuese haciendo por todas partes. Solamente en este momento les presentan o le presentan a los niños y Jesús los bendice. Claro, todos los padres debemos presentar de alguna forma y poner de alguna manera a nuestros hijos delante de la presencia de Jesús para que los bendiga, para que los proteja. Eso es claro. Pero, ¿pero está aquí instaurando un ritual? ¿Está aquí diciendo y ustedes van a hacer esto después de mí? ¿Está aquí dando una orden así como lo hizo para la cena o para el bautismo? Bueno, creo que no. Creo que nunca los discípulos repitieron tan acto. Usted podrá ver todo el Nuevo Testamento y no encontrará que ni a Pablo, ni a Pedro, ni a ninguno de los otros discípulos les llevaran niños para que ellos oraran por los niños. Eso no se volvió a repetir. De hecho, eso no se vuelve a dar en toda la historia de la iglesia primitiva. ¿Y entonces a quién se le ocurrió hacer esto de la presentación de los niños en las iglesias? Bueno, esto realmente comienza en el año 1523, cuando los anabautistas, que ustedes saben los anabautistas o rebautizantes, no creen en el bautismo de infantes, sino solamente en el bautismo de personas conscientes, al igual que los bautistas y muchos de nosotros creemos hoy en día que el bautismo es solamente para aquellos que puedan decidir por Cristo, pues ellos comenzaron a hacerlo así, pero las personas, los padres, sentían que sus hijos quedaban como desprotegidos, como que se iban a perder, como que se iban a condenar. Así que los anabautistas decidieron reemplazar eso del bautismo por la presentación de niños. Presentemos el niño ante Jesús. No los bautizamos, los presentamos ante Jesús. Pero, pues tiene el mismo dilema, el mismo asunto. O sea, ¿qué implicaciones tiene presentar un niño ante Jesús? ¿Que va a ser salvo el niño? ¿El niño se salvó porque lo presentamos ante Jesús? No, no necesariamente. Sabemos que la salvación es únicamente por fe y un niño no tiene fe. Así que, bueno, presentarlo da igual, a bautizarlo, al fin de cuentas, no va a tener nada que ver con su salvación. Y ahí es donde muchos pedobautistas, los pedobautistas son los que creen que los niños deben ser bautizados, pues sacan los pañitos al sol de los bautistas y de los que pensamos que los niños no deben ser bautizados y dicen, bueno, están haciendo lo mismo, están presentándolos y básicamente el principio es el mismo. Si lo presentamos no se pierden. Así que no, mi hermano. Por presentar a un niño en la iglesia no quiere decir que el niño no se va a perder si crece y no tiene fe. Porque lo único que puede hacer que ese niño sea salvo es creer en Jesucristo. Ahora, aquí resulta un dilema grandísimo. Entonces, si mi niño muere y como no lo presentamos o la presentación no es bíblica y el bautismo de bebés tampoco, ¿se pierde, se condena? Esa es una pregunta sumamente delicada. Hay tres tendencias dentro de la teología alrededor de eso. La primera es que sí, que Dios decidió que ese niño se condenara. La segunda es que definitivamente no. Y la tercera es que no sabemos. Es así de sencillo el asunto. ¿Cuál es mi postura? Y aquí respeto las posturas porque la Biblia no es absolutamente clara sobre este tema. Hay que ser sensato. Pero, ¿cuál es la postura que Biblia Libre y Edgar Escobar tienen alrededor del tema? Bueno, yo creo que definitivamente la salvación es algo que está solamente en manos del Señor. Solamente en manos del Señor. Por lo tanto, si se trata del Señor y no de nosotros, pues nada puede impedir que el Señor escoja un niño para salvarlo, aun cuando este niño no pueda profesar la fe. Ahora, el problema con esto está en decir que no solamente el Señor provee las evaluaciones, sino también el medio, y el medio es la palabra de Dios. Y un niño no entiende la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo ese argumento nos da un contraargumento. Si el niño no entiende la palabra de Dios, pues el niño tampoco tiene uso de razón para pecar. Tiene una tendencia pecaminosa, nace con la tendencia del pecado, pero no puede él pagar el pecado de Adán y Eva, ni el pecado de sus padres. Cada cual paga sus propios pecados. Nosotros somos condenados por los pecados que voluntariamente cometemos. No por el pecado de Adán y Eva. Eso nos dio una tendencia al pecado y hace que todos pequemos. Pero no somos condenados por el pecado de ellos. Quiero ser absolutamente claro con eso. Somos condenados por nuestros propios pecados. La Biblia dice en Romanos 2, 5 al 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La condenación sí es por obras, por las malas obras. La salvación no es por obras, es por fe. Solo por fe. Y la condenación es por obras. ¿Qué obra hizo un niño para condenarse? ¿Qué hizo un niño para merecer la condenación eterna? Si no tiene uso de razón, si no tiene conciencia, si voluntariamente no peca. Por eso yo, Edgar Escobar y Biblia Libre este ministerio, creemos que los niños no se condenan. Creemos que el reino de los cielos es para aquellos que son como niños. Es decir, que ya no tienen ese uso de razón malicioso que va buscando pecar. Como si lo tenemos aquellos que tenemos uso de razón. Ahora, ¿a qué edad llega el uso de razón? Bueno, eso es algo que no nos dice la Biblia y es algo sumamente discutible. Pero si no presento a los niños ni tampoco los bautizo, entonces, hermano, entonces, los padrinos, ¿quién lo va a cuidar si yo me voy? Bueno, mis hermanos amados, los padrinos no son un concepto bíblico. Ni siquiera los padrinos mágicos. Ese concepto de padrino surge como una forma de dejar a alguien con la responsabilidad espiritual de un niño en el caso de que sus padres fallen en ese trabajo. Sin embargo, no hay nada en la Biblia que nos diga que tenemos que tener testigos o padrinos. Mire, hay muchas iglesias cristianas que ponen testigos y dicen ellos no son padrinos, son testigos. Pero la práctica, pues, entonces, ¿para qué sirve? ¿Acaso no está de testigo a toda la iglesia? ¿Para qué pasan dos testigos allá al frente? ¿O cuatro? ¿O seis? Hay gente que pone diez padrinos o diez testigos, lo que sea. Están fugiendo, es lo mismo, es una parodia de lo que hacen los romanistas. También son padrinos. Se supone, en teoría. Aunque seamos honestos, el padrino generalmente no sirve para mucho. Pero, y aquí hago una excepción, ¿bíblicamente sabe que si hay un padrinazgo? Bíblicamente si hay ejemplos, llámelo padrino, llámelo guía, llámelo hallo, llámelo maestro, ¿sí? De personas que se encargan de una persona en particular. Por ejemplo, en el caso de Samuel, Elí, en cierta forma, lo apadrina, lo cría, le enseña a ser sacerdote a Samuel. En el caso de Timoteo, Pablo se encarga de él, lo apadrina, lo trata incluso como hijo. Es decir, aunque el concepto padrino no aparezca en la Biblia, creo que hay personas que por su ejemplo, dedicación, trabajo y moral, pues se ganan ese apadrinarlo a uno. Uno los considera personas dignas de seguir. A mí cuando yo era muy pequeñito me bautizaron y me pusieron dos padrinos. Espiritualmente eso para mí no significa nada, porque sé que no es bíblico. Pero al crecer encontré en ellos dos figuras ejemplares, dos personas que admiro y que respeto mucho. Y por eso hoy en día les digo padrinos, no porque sean mis padrinos espiritualmente, porque los nombraran cuando me bautizaron a mí, no, 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 no. No, sino porque los respeto mucho, los valoro mucho y me han enseñado mucho. Por eso los considero padrinos, o guías, o hallos, o maestros, como quiera decirles. Pero no, bíblicamente, la figura del padrino no existe. Es algo que uno voluntariamente le da a alguien que cree que es ejemplo para uno. Entonces, ya nos dimos cuenta que bíblicamente no podemos argumentar que haya que presentar por obligación a los niños al pastor, o que haya que hacer una ceremonia de presentación, o que haya que tener padrinos o testigos. Eso no es bíblico. Listo, eso no es bíblico. Ya sabemos que los niños, su salvación depende del Señor. Y desde este ministerio creemos que los niños se salvan. Ok. ¿Y entonces está mal cuando lo hacemos? ¿Pecado? Bueno, yo no pienso que sea pecado. Si usted lleva a su niño ante el pastor y oran por el niño, está bien. Hay que orar por todo el mundo. Pero no piense que eso va a garantizarle la salvación a su hijo. Porque no es así. No crea que con eso ya es un reemplazo el bautismo. No. No tiene nada que ver. La fe tendrá que generarla el Señor en el niño, ya cuando tenga uso de razón. En él mismo. Y él tomará la decisión. Algunos reformados no estarán de acuerdo conmigo. Sí, yo no soy del todo reformado. Soy bautista en este sentido. Creo en el credo-bautismo. Eso es lo que este ministerio cree, respetando a lo que mis hermanos bautistas, o más bien, a mis hermanos reformados, creen. ¿No? Pero no veo nada de malo en que una persona presenta a sus niños y oren por ellos en la iglesia. Lo que no tenemos que hacer es convertir esto en un ritual. Y no podemos creer que esto es algo absolutamente bíblico, una ordenanza, y que si no lo presenté en la iglesia estoy pecando o mi hijo va a sufrir. No, no es así. Simplemente oren siempre por sus hijos y ya. Póngalos en la presencia del Señor y enseñenle la palabra. Este es mi punto de vista. ¿Qué opina usted? Colóquelo aquí en la caja de comentarios y comparta este video por todas sus redes sociales. Por favor, no se le olvide que tenemos más videos los martes, los viernes, los domingos, el noticielo y nuestro canal Biblia Libre Predicas, además de los devocionales todos los días por nuestro canal de Facebook Biblia Libre, nuestra fanpage Biblia Libre. Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias por haber estado con nosotros aquí. En Biblia Libre.